El restaurante El Mesonero del Hotel Mesón de Jovito dio inicio a su festival de crepas a fin de consentir a los comensales con este delicioso platillo que en su versión salada representan un menú novedoso lleno de sabores mexicanos. Las crepas de huitlacoche, flor de calabaza, pollo con rajas, vegetarianas tradicionales de jamón y queso, de surimia a la mexicana, así como las típicas al pastor, hacen una delicia para la clientela que siempre busca en los festivales culinarios nuevas experiencias al paladar, señaló el chef encargado. La carta del festival de crepas se encuentra disponible a partir de hoy y hasta el 31 de mayo, con un horario de 9 de la mañana a las 12 horas de lunes a sábado. El menú se complementa con jugo de naranja, plato de frutas de temporada, café y pan dulce. Los domingos se ofrece durante el mismo horario su tradicional brunch, el complemento perfecto al festival de crepas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video